18 de octubre del 2024, ayer un revuelo enorme porque una jueza le ordenó a la compañera presidente que bajara el diario oficial de la federación, que si no la iba a procesar. La importancia de que tenga afuero y de que tenga afuero quienes se dedican a la política en cargos de responsabilidad pública, pero ese no es el tema. El tema es que hay un campañón de los medios que no ha parado, que sigue aumentando, que van a detener la constitución porque ya no es reforma, ya es la constitución reformada. Y como bien comentó la compañera presidenta, pues quien le ordenó la publicación fue el Poder Legislativo porque es quien tiene facultades para reformar la constitución. La presidenta del INE, Guadalupe Tadell, hizo una declaración muy cuidadosa que ha sido tergiversada. Dijo que prácticamente estaba en espera, detenida del proceso electoral porque han hecho una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque hay consejeras y consejeros dentro del INE que quieren detener la elección de las personas juzgadoras. Y entonces ella le dijo, a ver, el Tribunal Electoral es cierto que esto que está presentado puede detener el proceso electoral. Y ya sabemos que nada puede detener el proceso electoral, pero una consulta hecha al Tribunal Electoral es el camino correcto para que pare toda actitud de querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Y los medios, declara Tadell detenido el proceso electoral. Es inexacto, por decirlo suave, la elección de las personas juzgadoras va. Ayer en plena ceremonia de los 71 años del voto de las mujeres en México, de manera verdaderamente ruin, la fracción de Acción Nacional metió la agenda política y utilizó todo el tiempo de esa ceremonia solemne para descalificar el marco constitucional vigente que yo estoy obligado a defender porque es la Constitución que rige a nuestro país y el trabajo que ha hecho el Poder Legislativo amenazan con pedir un regaño desde que se murió mi abuelita vida y me regalla. Son ridículos, la verdad. Nadie se confunda. El pueblo de México va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras y seremos los primeros en el mundo. El Poder Judicial se democratiza, así se suban por las paredes. Un abrazo desde Los Ángeles, que hoy voy a estar en la Placita Olvera.